Y llegó el sabor de pared de la cumbia Miren esos ojitos verdes de esa mujer pelirroja Su cuerpito tan divino, entre muchas una diosa Cuando llega todos quieren, estar con la pelirroja Un aroma tan bonito, un aroma que te aloca Uy uy uy, uy ¿Y por qué te alocará compadre? Sabe, sabe Uy Todos quieren con la pelirroja Beso y beso con la pelirroja Que nadie me mire con la pelirroja Bonita, linda, pero escandalosa Bonita, linda, pero escandalosa Uy 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 Mírame nomás como ando por culpa de la pelirroja Navegando por las nubes Por las nubes navegando Aquí se acabó la historia De la famosa pelirroja Ella sigue su camino Mientras a muchos provoca Mientras a muchos provoca Ella sigue su camino Mientras a muchos provoca Todos quieren con la pelirroja Todos quieren con la pelirroja Beso y beso con la pelirroja Que nadie me mire con la pelirroja Bonita, linda, pero escandalosa Bonita, linda, pero escandalosa Beso en Texas Bail me ve Si Gracias por ver el video